Aplausos Compañero Presidente del Partido Comunista de Perú Queridos camaradas de la dirección del partido Compañeras y compañeros de todos los rincones de nuestra patria Amigas y amigos Es para todos los peruanos, pero especialmente para los comunistas Celebrar hoy el 87 aniversario de un partido que el Perú le tiene una deuda excepcional Es muy importante celebrar este aniversario Porque es un testimonio innegable De la persistencia política De la profunda juventud del Partido Comunista del Perú Porque con las vicisitudes vividas a lo largo de muchas décadas Ha sabido, como sabe ahora Persistir en el mandato de la unidad de todo el pueblo A partir de la unidad de la izquierda peruana Y quiero decirle A los dirigentes del Partido Comunista del Perú El Perú les tiene una deuda Profunda Una deuda porque no solamente han preservado El legado de José Carlos No solamente han expresado el mandato de los siete ensayos Sino ahí también De modo objetivo y concreto En las aulas Donde se forman Los nuevos espíritus del Perú Allí han dado el combate Por la democracia Por afirmar los principales fundamentos De la lucha política revolucionaria Y por saber distinguir Separando Grano de paja Aquellos valores auténticamente democráticos Que requiere el pueblo Y también lo han dicho Como acabamos de escuchar hace minutos También las rondas campesinas Que es una expresión superior Del autogobierno del pueblo Allí la tarea De formador De orientador De capacitador De conciencias Para el autogobierno popular La expresión más transparente Del trabajo revolucionario Del Partido Comunista del Perú Y lo han hecho Queridos camaradas Y los compañeros Lo han hecho Además En el trabajo Formativo Quien de nosotros No sabe Que en las principales Universidades nacionales Buyen en la juventud El espíritu de rebelión El espíritu de análisis El espíritu de lucha política Que se anida fundamentalmente En la militancia juvenil Que los partidos Como el Partido Comunista del Perú Están volviendo a sembrar Dentro de las estructuras De la lucha universitaria Están presentes también En el trabajo De elaboración de tesis Planteamientos Conceptos De un Perú nuevo Por una patria nueva Y es por eso que el Perú Y es por eso que el Perú Le tiene una deuda Y un reconocimiento Que expresar A esta dirección Persistente Histórica Que ha sabido combatir Por la democracia Y el socialismo Y quiero recordarles A mis jóvenes Aunque a veces Antiguos Por edad Pero jóvenes De espíritu De militantes Del Partido Comunista del Perú En el trabajo municipal Como no recordar Algunos se sonríen Sí Los tiempos Que en el 80 Con Alfonso de Barrantes Comenzamos el trabajo De unificar Los distintos grupos Sectores Y fuerzas De la izquierda De la izquierda Peruana Recordamos Además Que la primera Presentación De un bloque Unitario De la izquierda Significó 28% De la votación De Lina La presidió Alfonso Barrantes Nos ganó Efectivamente El candidato Que en ese momento Era El arquitecto Horreo Pero en la segunda vez El 83 La izquierda unida Ganó limpia Y la ganó limpiamente La ganó Con más del 35% De la votación De Lina Demostración Feasiente Que con la unidad Se puede ver Y aún Recuerdo Las palabras De Alfonso Cuando Caminando Por esta Autopista Este Sanjón De Lima En el Volván En medio de esta palabra Decía Gonzalo De aquí De la municipalidad Al otro edificio A Paracio Para mí Fue una experiencia Y esta es una confesión Personal Una Extraordinaria Experiencia Encontrarnos Trabajando Codo a codo Con la célula Municipal Que encabezaba Entonces En el caso Del Partido Comunista Del Perú Si mal no Recuerdo César Rojas Por ahí está Y fue un magnífico trabajo Codo a codo Sin horarios Con el esfuerzo Que si había que trabajar En el Perú Por la transformación Por la revolución El Partido Comunista Del Perú Debe estar presente En ese esfuerzo Y ahora O en todos En todos los otros ámbitos O en todos los ámbitos Donde la resistencia Popular se expresa Estamos convencidos Que esa línea De orientación De defensa Fundamental Primero de los pueblos Y luego de los recursos De los recursos naturales Del Perú Esa tarea Que nos permite Explicarles Avalorar Persuadir Avanzar Y participar En él Acaban de soldar Un proceso Que esperamos Se siga ampliando A otras Y distintas Fuerzas Del Perú Para hacer un vasto frente Que tomando Una recomendación Y una idea Fundamental De Alberto Debe Juntar Estrechamente A las fuerzas Del trabajo En el Perú De todas Las categorías Del trabajo Desde el modesto Esfuerzo Del taxista El transportista Hasta el alto Y elevado Esfuerzo Del investigador Científico Del intelectual Junto con El obrero El campesino Y todas las categorías Sociales Del trabajo Este gran Movimiento Del trabajo Por recuperar Sus derechos Fundamentales Frente a la dictadura Del capital Que es No otra cosa Que el modelo Neoliberal Esta es la tarea Que empezando Por la política Nos debe conducir Querido compañero Presidente del partido Queridos compañeros De la dirección Nos debe conducir A soldar También una alianza Que tenga Característica Social Y política Donde podamos Ampliar Y abrir Y abrir Los canales De la participación Popular Para hacer De lo nuestro Un movimiento Histórico Con proyecto Con sentido Con proyección Que vaya más allá De la escala Electoral Y agradeciendo Y agradeciendo Sentidamente El esfuerzo De los queridos Compañeros Que hoy día Suena Este principio De unidad También con ellos Coincidimos Como lo hicimos En la mañana Que deberá ser Aquel que abra Las anchas Alamedas Alamedas Que Salvador Allende Señaló En su discurso Fundamental Cuando asumió El mandato Democrático En Chile La vía Peruana Que será una vía Propia Autónoma Y creada Por nosotros Deberá ser Una alianza Social y política Que nos conduzca A una transformación Revolucionaria Del empleo Solo nos queda Decirles Queridos compañeros Queridas compañeras Que nuestra participación Está a disposición De ustedes Que mi único interés Servir La causa De la unidad De todo el pueblo Que allí estaré Cualquiera sea La categoría O jerarquía Que pueda Revelarse De mi participación Política Les digo Como el corazón Más sentido Estaré al servicio Cualquier sea El curso Del mandato De la unidad De toda la izquierda De la unidad De todo el pueblo De Perú Muchísimas gracias Presidente Unidad para vencer Unidad para luchar Unidad para vencer Unidad para luchar Unidad para vencer Unidad para vencer Presidente Presidente Comprado Unidad para vencer